Me llamo María Cristina Hall, Blanca Luz Pulido, soy Alicia García Bergua, Paola Galo, soy Mónica Maristain, mi nombre es Natalia Toledo, Rocío Sarón, hola yo soy Musi Eguiza, Mercedes Luna, soy Ingrid Valencia, soy Fátima López, Roxana Eilrich Thomas, yo soy Marta Rodríguez Mega, soy directora de teatro. Mi nombre es Ana Escoto y soy maestra de literatura, soy poeta y también soy curadora, ensayista, gestora cultural, escribo poesía también, soy poeta, soy teatrera, antropóloga pero escribo, soy poeta, soy escritora y traductora. Y yo soy poeta y también he escrito algunos cuentos para niños. No quiero decir nada, 94 mil 400 cuentas burbujeantes de caviar en línea que no existe. Herió un tanto aire, pero un Iván Gurizara, Gurínea, viva. A las madres de los 43, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. ¿Dónde se ponen todos los que ya no están? ¿Dónde tanta ausencia? Llorar porque no existes, llorar en el baño de una fiesta, llorar por la boca. Gracias. No creo que la poesía está escrita para escucharse, para leerse. Pues me parece que hay que tomar las calles y Poesía por Primavera ha sido desde hace varios años uno de los bastiones más fuertes de culturales callejeros en el dejo. Creo que es un espacio en donde estamos en contacto con la comunidad, con el barrio, con la colonia y que el vecino pueda pasar y pueda escucharte leer y se pueda sumar y se pueda detener. Que puede sentir que hay más cosas en la vida, por ejemplo, que trabajo y ya no. Y ver la diversidad de voces que hay en la poesía contemporánea mexicana, eso es una cosa increíble. Saber que no está nada más encerrada en un libro, en una presentación súper formal. A mí me parecen muy bien estos encuentros porque nos permiten reflexionar hasta qué punto la poesía puede llegar a tocar el alma y el corazón de alguien. Finalmente, ¿no? Sí, sobre todo ahorita que todo parece invierno en el país, pues sin leer poemas te da cierta esperanza. Este festival está enmarcado en un momento crucial de la historia del país, donde todos estamos buscando extender nuestra voz. La poesía no es lo único que está en los libros, también está en la memoria, está en la oralidad, está en las calles en forma de graffiti, está en los árboles cuando danzan sus hojas, está en el mar. La poesía también puede ser un arte viva y también puede ser un arte escénico. Es decir, la poesía está en todas partes. Para mí la poesía es súper catártica. Ayuda a liberar demonios, espíritus y a crecer muchísimo como persona. Yo creo que es una manera de transgredir un poco el lenguaje y las palabras a las que estamos acostumbrados de forma cotidiana. Pues creo que toda toma de espacios públicos y más con poesía tiene una importancia fundamental, que es devolverle la poesía a su papel primordial e importantísimo de comunicarnos. La poesía puede hacernos gente revolucionaria, puede hacernos gente comprometida. Y el lenguaje es básicamente lo que nos hace humanos, básicamente lo que nos permite conocernos, identificarnos, crearnos. Entonces yo creo que en realidad nadie puede vivir sin poesía. La poesía debe estar en la canasta básica de todo ser humano. La poesía debe estar en la canasta básica de todo ser humano. La poesía debe estar en la canasta básica de todo ser humano. Gracias.